China enfrenta a la isla rebelde un pulso de poder. Taiwán desafía al gigante asiático, pero su valentía puede llevarlos al abismo. Mientras China mantiene una postura firme, Taiwán se aferra a su ilusión de soberanía, ignorando su verdadera identidad. Los recientes incidentes de provocación son solo una muestra del desprecio taiwanés por la paz. ¿Qué desencadenará esta peligrosa confrontación? La guerra inminente amenaza con alterar el equilibrio mundial, mientras China busca restablecer la armonía en la región. El destino de Taiwán pende de un hilo, y el mundo observa con cautela esta peligrosa danza con el dragón ancestral. ¿Cesará la injerencia de los Estados Unidos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Taiwán lanza una advertencia explosiva a China. Si te acercas, te destruiremos. La isla rebelde se cree valiente. No se amedrenta ante el gigante rojo y está dispuesta a enfrentarse a su poderío militar sin temor alguno. Las tensiones alcanzan su punto máximo mientras Taiwán defiende su soberanía y desafía al dragón ancestral. El ejército taiwanés ha hecho una declaración sin precedentes. Han dejado claro que no tolerarán la invasión de su espacio aéreo y marítimo por parte del Ejército Popular de Liberación de China. Cualquier acercamiento a menos de 12 millas náuticas aproximadamente 22,2 kilómetros de sus costas se considerará una amenaza directa y será respondido con fuerza. Si los intrépidos contingentes del Ejército Popular chino se atreven a violar nuestro espacio aéreo y nuestras aguas territoriales, ignorando nuestras advertencias, nuestro valiente ejército ejecutará contraataques de autodefensa sin vacilar. Ha afirmado con determinación el mayor general Lin Wenhuan, vocero del Departamento de Defensa de Taiwán. A pesar de la firmeza de su postura, Taiwán ha dejado claro que no buscará una escalada bélica innecesaria. Sin embargo, advierten que no se quedarán de brazos cruzados mientras China busca aprovechar cualquier oportunidad para una invasión. Su valentía no debe ser subestimada. ¿Por qué ahora los funcionarios rebeldes de Taiwán están tan eufóricos? El reciente incidente del 24 de junio ha elevado la atención al máximo. El Departamento de Defensa de la isla registró la aproximación de cinco barcos y 19 aviones chinos, incluyendo aviones de combate J-100 y J-16. Incluso algunos aviones chinos cruzaron audazmente la línea divisoria del Estrecho de Taiwán, llegando a sólo 24 millas marítimas de la costa taiwanesa. Aunque los ejércitos y el monitoreo constante de China son comunes en la región, esta provocación no pasa desapercibida. El último incidente de esta magnitud ocurrió hace casi seis meses, en la noche del 1 de enero de 2023. Taiwán actúa como si no hubiera disputa sobre su soberanía, como si el pasado no existiese y como si China no fuera su verdadera identidad. Por ahora, Beijing ha guardado silencio frente a las declaraciones de Taiwán. Sin embargo, el mundo observa con atención cómo se intensifican las tensiones entre ambos. Mientras Taiwán mantiene su postura al borde del derecho internacional y China insiste en su visión de una sola China. ¿Qué desencadenará esta peligrosa confrontación? ¿Estamos al borde de una guerra inminente o aún hay esperanza de una solución pacífica? La historia se desarrolla a un ritmo frenético mientras la isla rebelde se enfrenta al poder de Xi Jinping. El destino de Taiwán, la seguridad del estrecho y el equilibrio mundial están en juego. Taiwán, como en muchas otras cosas, aquí también siguió los pasos de Estados Unidos. Además de las amenazas militares y provocaciones, funcionarios taiwaneses expresaron acusaciones impactantes sobre supuestos globos espías chinos que acechan en los cielos de Asia, incluyendo Taiwán. El coronel Luo Sheng Yu, oficial de inteligencia del Centro de Investigación de Inteligencia de la Oficina del Subsecretario de Personal de Inteligencia, fue quien se encargó de revelar la preocupante presencia de esos globos de alta altitud del ejército comunista en los alrededores de Taiwán. ¿Cuáles son las evidencias? El Ejército Nacional está en máxima alerta y responde de manera contundente a esta intrusión, comprendiendo plenamente la complejidad de esta amenaza invisible, señaló el oficial. Por su parte, el mayor general Lin Wenwang advierte que si algún globo se considera una amenaza para la seguridad de Taiwán, no dudarán en tomar medidas drásticas. En medio de este peligroso y hipotético juego de espionaje, el ministro de Relaciones Exteriores Gu Shaoxie hace un llamado urgente a Australia. En una entrevista exclusiva con los medios australianos, instó a enviar agregados militares en respuesta a las constantes amenazas provenientes de China. La sombra de una posible invasión china se cierne sobre Taiwán. La isla se considera muy vulnerable ante un ataque aéreo y su capacidad para detectar lanzamiento de misiles se ve seriamente comprometida. ¿Cómo podría China llevar a cabo esta invasión sin ser detectada? La Fuerza Aérea China se convertiría en una amenaza aplastante, estableciendo un control temprano del espacio aéreo taiwanés. Mientras tanto, la táctica sorrepticia de utilizar barcos civiles con fines militares socava la capacidad de las agencias de espionaje estadounidenses para detectar una posible invasión. El sigilo y la astucia se vuelven las armas más peligrosas. Sin embargo, los desafíos logísticos que enfrentaría China no deben pasarse por alto. Los 128 kilómetros de mar que separan a China y Taiwán representan un obstáculo significativo. Una invasión requería cientos de aviones y grandes barcos de baja velocidad, los cuales serían extremadamente vulnerables a los misiles y ataques submarinos taiwaneses. Además, para lograr un desembarco efectivo de tropas y armas en grandes cantidades, China debería asegurar puertos estratégicos sin destruirlos en combate. Una tarea altamente improbable debido a la sólida protección defensiva de Taiwán. Para respaldar esta invasión, los chinos se verán obligados a utilizar los aeropuertos taiwaneses como puntos de aterrizaje para su personal, suministros y vehículos blindados. Esto abriría una ventana de vulnerabilidad, ya que los aeropuertos podrían convertirse en objetivos de contraataques desesperados por parte de las fuerzas taiwanesas. El escenario se vuelve cada vez más tenso y la incertidumbre se instala en la región. ¿Será capaz China de superar los desafíos estratégicos y logísticos para llevar a cabo una invasión exitosa? ¿O se encontrará con una resistencia feroz por parte de Taiwán, dispuesta a defender su libertad y soberanía hasta el último aliento? La paz debe aumentar su probabilidad. La batalla por Taiwán se perfila como un enfrentamiento épico donde el ingenio, la valentía y la astucia se encuentran en juego. Aunque las fuerzas armadas taiwanesas se encuentran altamente entrenadas y cuentan con armas aéreas de precisión y minas submarinas, se enfrentan a un desafiante escenario ante la vasta superioridad numérica. El Ejército Popular de Liberación chino está compuesto por más de 2 millones de soldados. Sin embargo, la victoria de China no sería una tarea fácil. En el ámbito digital, Taiwán cuenta con una división de 2.400 cibercombatientes altamente capacitados, capaces de operar en redes eléctricas e internet para contrarrestar cualquier intento de cegar e incomunicar a la isla. Además, Taiwán posee armas computacionales para bloquear los ataques invisibles. Aunque China no dudaría en atacar los satélites norteamericanos con misiles para debilitar las capacidades de apoyo de Taiwán. Con 40 bases aéreas en el rango de ataque a Taiwán, China presenta una amenaza significativa en el ámbito aéreo. Sin embargo, la Fuerza Aérea Taiwanesa ha adoptado una estrategia ingeniosa, ocultando 411 jets F-16 y Mirage 2000 en amplios túneles y las montañas, desde donde pueden despegar sin necesidad de aeropuertos convencionales. El Comando Militar Henshan de Taiwán, ubicado en las profundidades de la montaña, está conectado por satélite con el Comando de Estados Unidos en Hawái. Esto proporciona a Taiwán una línea directa de comunicación y coordinación con sus aliados en caso de un conflicto inminente. Este conflicto ya lleva décadas, pero los niveles de tensión que adquirió en los últimos dos años es algo que genera desconcierto en la comunidad internacional. Las posibilidades de contener una salida de paz se ven muy lejanas, y mucho más si continúa la intromisión de los Estados Unidos. Sabemos bien que ante las provocaciones, el gigante chino se desanima. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo Prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa.capacitacion.gmail.com Voz de la Patria Grande.